El Chetón Ya se robó esta cosa, no se vayan a robar. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde vamos? A pintarnos. Mira, quieren que la pinten, aquí es la muchacha. No traigo pintura. Ahora te busco un cliente para que te pinten. Gracias. Gracias. Saludos a la cámara, saludos. Ay, es un saludo. Un beso, un beso, un beso. Gracias. Saludos a la cámara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!